Un Atengana por poquito. Dale que no soy yo. Aquí tu amigo y hermano Hugo Sabinovich desde San Juan, Puerto Rico. Hoy te quiero hablar de Chris Jericho. Muy pocas veces los luchadores hablan de lo interno, de lo profundo de nuestro negocio, del mundo de la lucha libre de las historias. Y este fue el caso de Chris Jericho en una importante entrevista para televisión en el mundo del entretenimiento. Entrevistaron a Jericho en los Estados Unidos y Jericho habló de una historia que él quería hacer con Roman Reigns. En breve te digo lo que habló con Vince McMahon. Primero, recordarte, mayo 6, no te lo puedes perder, Santiago de Chile. Es Austin Aries contra Low Key, lucha de ensueño, Luxor Discotec. No te lo puedes perder. Breaking Point, los tickets y también en un ticket punto CL. Chris Jericho revela en esta entrevista que tuvo una conversación con el mandamás, con el genio de la lucha libre, Vince McMahon, donde le presentó el concepto de revivir un tipo de historia como en el área donde Jerry Lawler era el dueño de la empresa USW, si no me equivoco, en Memphis, al estilo de la vieja escuela. Y lo que quería hacer Jericho era lanzarle una bola de fuego a los ojos de Roman Reigns. No voy a entrar en detalles cómo se hace esto porque ese no es mi estilo, pero sí te narro lo que Jericho le dijo en esta entrevista de la conversación con Vince McMahon. Y le dijo a Vince exactamente cómo él quería llevar la historia de la bola de fuego, cegar a Roman Reigns. Y Vince le dijo que lo pensaría. No se llevó a cabo, dice Jericho, es porque no había el tiempo para dedicar a una historia tan profunda. Viendo lo que ha pasado con Roman Reigns, tú te hubieras imaginado que de momento Reigns hubiera sido la víctima de un Chris Jericho y que se hubiera dibujado el concepto de Jericho con su maldad, cegar a la cara de la empresa a un Roman Reigns y cómo esto hubiera ayudado a llevar una historia que quizás en este momento no estuviéramos pasando lo que hemos pasado con lo de Roman Reigns. Jericho, el león, una mente creativa y un hombre que no tiene pelos en la lengua. Hoy aquí en YouTube Lucha Libre Online has escuchado una narrativa profunda del mundo privado, casi confidencial, de lo que es el dueño de una empresa con una estrella de la magnitud de Jericho y cómo se planificó una historia que no llegó a darse, pero que pudo haber sido una gran diferencia. Este es Hugo Sabinovich desde San Juan, Puerto Rico. Diciéndote esta noche tenemos a Tangana el show, no te lo pierdas, va a estar tremendo. No a Tangana el show, sino el reporte de Raw Report esta noche. Así que a Tangana nos vemos esta noche en a Tangana Report de Raw Report. ¡Oh, Tangana!